Mucha atención, el presidente de AICA denunció en Noticias TV5 que el rector de la institución educativa Bello Horizonte de Florencia fue amenazado de muerte a través de un mensaje de texto que llegó a su teléfono móvil. En el mensaje al educador, los delincuentes le dieron un ultimátum de 72 horas para que abandonara el municipio. El profesor ya se encuentra fuera de Florencia. El presidente de la Asociación de Institutores de Caquetá, AICA, denunció que el rector del centro educativo Bello Horizonte de Florencia fue amenazado de muerte a través de un mensaje de texto en su teléfono móvil. En el mensaje enviado al educador, los delincuentes le dan un ultimátum al maestro para que se vaya de la ciudad. Estamos preocupados por la situación de amenaza que ha sido víctima del compañero rector de la institución educativa Bello Horizonte de la ciudad de Florencia, Huerti Garzón Suárez. En ese entendido, él, por la condición de la amenaza, ya que le dieron en el texto que fue enviado a su celular, 72 horas para que abandone el municipio. En ese entendido, él, frente a su situación, decidió efectivamente abandonar el municipio y se está a la espera de lo que tiene que ver con la denuncia respectiva. Ante la fiscalía, fue un mensaje de texto donde le dicen que por traidor, entonces es que le dan las 72 horas para abandonar el municipio de Florencia. José Omar Orozco, presidente del sindicato de docentes de Caquetá, aseguró que la situación ya fue puesta a conocimiento de las autoridades competentes. Efectivamente, ya la policía tiene conocimiento de esto porque hizo parte de esa reunión. De igual manera, la fiscalía tiene el conocimiento y ya ellos harán lo que tiene que ver con los procesos de investigación frente a esta situación de amenaza. El dirigente sindical señaló que con la denuncia interpuesta por el docente víctima de las amenazas, podrá iniciar el proceso de traslado a otra institución educativa del país, esto según el decreto 1782.